bienvenidos a mi canal educativo hoy voy a hablar de cirugía del párpado superior o blefaroplastia esto esta es la marcación pueden ver a través de este marcador es la marcación y la cirugía que comenzó hace ya mucho tiempo muchísimo tiempo y es la resección de piel que se hace como ven acá se saca piel de esta manera se sacan las bolsas del párpado superior de esta forma y hoy en día en la clínica mayo y en todas partes del mundo esta técnica antiquísima se sigue usando pueden haber la resección de piel la cual no sólo reseca piel del párpado sino también reseca piel de la ceja está la parte pilosa de la ceja pero todo está que se reseca gas piel de la ceja por lo tanto el nombre de blefaroplastia es errónea sería bléfaro y cejoplastia y hoy en día hablan que es una que hacen una última tecnología que es la cirugía de blefaroplastia superior con usando tecnología láser pero en realidad este láser lo único que hace es cortar piel en vez de cortarlo con un bisturí se corta piel lo cual aún es peor que cortarlo por bisturí porque se quema la piel y a veces la cicatrización no es la más adecuada y entonces acá vemos el protector ocular por el láser está la resección de piel y ahora se sutura esto lo que se cortaron con pero esto es lo más interesante el paciente acostado en el quirófano y esta foto fue sacada de internet como la cirugía más avanzada ustedes pueden ver acá es la piel de la ceja pero todo esto se sacó piel de la ceja miren que se extiende por fuera del canto externo y acá otra cirugía también sacada de internet con láser y pueden ver que prácticamente piel de la ceja no quedó esto es una cejoplastia más con la blefaroplastia porque esta piel gruesa que está acá de la ceja y esta es la del párpado entonces tenemos estos desastres desastre para hoy en día realmente chicos jóvenes que no le han dejado piel de la ceja y le han sagrado esta piel finita del párpado pero todo esto de la ceja y esto se extiende externamente por fuera del canto a toda esta piel de la ceja esto es esto hoy en día es inadmisible este tipo de cirugía hay que cambiarla entonces esta es una paciente que lo vamos a ver después esta es la cirugía convencional y acá podemos ver esta piel finita acá está en el párpado con estos vasitos y toda esta piel que cae acá de las cejas porque en realidad más que un exceso de piel de la ceja tiene un descenso de la ceja al paciente y si yo le saco piel como dice acá yo lo que voy a hacer es tirar más abajo la ceja la vida descender la ceja si uno desciende la ceja en vez de rejuvenecer el paciente acelera el proceso de envejecimiento porque cuando yo saco piel como se ve acá de la ceja tiro la parte pilosa hacia abajo y esto acelera el proceso de envejecimiento ahora ya lo vamos a ver parece parece como tirado los pelos como puede ser quiere decir que todo lo que estamos haciendo hasta ahora está mal en cierta manera así entonces si nosotros pensamos que el envejecimiento en vez de de ser la flaccidez que hay en el párpado superior es el descenso de la cola de la ceja vemos que acá la reina isabel tenía la estos cabeza cuerpo y cola vemos que la cola estaba por arriba de la cabeza y cuando pasó a los años lo que se cayó es descendió la frente y descendió la ceja entonces yo le saco piel de acá que es muy fácil muy sencillito un poco anestesia local saco piel pero yo acelero acá el proceso de envejecimiento del paciente entonces vamos a ver que esto es el proceso normal de envejecimiento el paciente en su proceso normal el paciente no la persona en su proceso normal de envejecimiento adquiere un aspecto como esta imagen de cansada triste y envejecido porque todo esto descendió no porque hay mayor flaccidez sino que hay mayor descenso y cuando hacemos una cirugía convencional que sacamos bajamos aún más la ceja mira este aspecto extraño que tiene el párpado superior y todos estos pacientes y en cirugía del párpado superior receptivas esta cirugía receptiva entonces estas cicatrices y sobre todo el descenso de la ceja la cicatriz se puede entonces esta cicatriz enorme en pacientes jóvenes que prácticamente no le dejaron piel de la ceja este chiquito 24 años con esta cicatriz extensa ojos abiertos tristes y todos me vienen a ver porque realizaron la cirugía convencional que se hace todavía en todas partes del mundo y vienen con este aspecto tristeza porque porque le sacaron toda piel de la ceja este quedó este pedacito y le tiraron toda la ceja abajo y entonces adquiere este aspecto de tristeza que tiene el paciente acabemos no quedó piel de la ceja descendieron totalmente un aspecto extraño de la expresión entonces muchas veces lo que hay que hacer es levantar la ceja y reposicionar la frente que esto lo voy a mostrar en otro capítulo entonces todo esto es lo que comenzó hace cientos de años y se continúa hoy en día y es lo que voy a hay que cambiar y voy a cambiar esto es lo que yo propongo del año 1994 que es una pequeña incisión en el párpado superior para sacar las bolsas acá vemos con esa mínima incisión que no se sutura estoy sacando la bolsa del párpado superior y entonces tenemos así esta bolsa que sacó por una mínima incisión que no se sutura y en vez de sacar piel y dañar el tejido y descender la ceja acá estoy haciendo láser que rejuvenece el párpado superior y el párpado inferior entonces tenemos una paciente antes y esto es a los siete días no hay ninguna cicatriz no se sacaron las bolsas y se está rejuveneciendo siete días vemos con el ojo cerrado como está haciendo un pilo está se está sacando la parte envejecida de piel y se está rejuveneciendo entonces esta es la diferencia es abismal esta técnica mi técnica cambia el futuro el futuro de la cirugía palpebral no dañar tejidos rejuvenecer los tejidos no se necesita puntos no se necesitan suturas entonces acá está la diferencia entre sacar una bolsa resecando y esto que estoy haciendo entonces este es un rejuvenecimiento prioritario la técnica que propongo mejora la expresión de la mirada es un rejuvenecimiento fisiológico donde mejora la expresión de la mirada del paciente la cirugía convencional saca ese faldón que no es piel del párpado sino piel de la ceja descendida y produce una mirada triste entonces esta es la cirugía que hago esta paciente se hizo la técnica que yo realizo de cirugía de párpados acá se le hizo láser por acá se sacó la bolsita y esto es como se retrajo la piel como se retrajo la piel este resultado no es excelente porque esta paciente todavía no quiso hacer lo que vamos a ver en otro copículo y que para esto desarrolló una técnica también de levantar la cola de la ceja para mejorar aún más la expresión de la mirada entonces acá no se sacó piel acá se utilizó tecnología láser es imposible sacando un pedazo una fina tira rejuvenecer todo esto y vemos como el láser tiene capacidad de retraer y rejuvenecer la piel y que nunca es necesario por más flacidez que tenga el paciente es necesario sacar piel dejar cicatrices las cejas están en una buena posición esto está todo tenso y esto se puede mejorar más la cirugía ésta se puede hacer en conjunto lo que se llama lifting endoscópico de frente y ceja más láser para resumir yo de acá hasta acá no saco nunca piel reposición o acá tenso acá saco las bolsas no hay suturas a esta paciente le falta un endoscópico no todo el mundo quiere hacérselo juntos algunos operan los párpados nada más entonces vemos la capacidad de contracción que tiene la piel el rejuvenecimiento y acá vemos todo esto de que está acá es piel de la ceja sólo este poquito es piel de la parte del párpado entonces hasta la cirugía de párpado que la llamó pléfarroplastía hasta su terminología es errónea porque viene de pléfaros del griego plasto cirugía en 12 cirugía el párpado no tampoco es cirugía párpado es una cirugía de la ceja una resección de la piel de la ceja que en realidad es producto de la caída de las estructuras de la frente y que generalmente hay que hacer conjuntamente esto levantar reposición a la frente y tensar con las pero bueno ahora voy a mostrar nada más que cirugía el párpado superior y que pueden ver que no hay cicatriz como rejuveneció y tensó toda la piel del párpado la flaccidez es intensa la capacidad del láser es altísima para retraer la piel pueden ver cómo se rejuveneció toda la estructura cómo mejoró la expresión de la mirada la cual pueden sentirse pueden mejorar a esto les llamo cirugía del párpado en el siglo 22 en el siglo 22 no va a haber más resección de piel y se usa utilizar esta técnica que la vengo proponiendo desde 1994 el gran problema de esta técnica hay que tener dos habilidad quirúrgica para sacar las bolsas a través de una mínima incisión en el párpado superior una incisión en la conjuntiva que describí la del párpado superior hay que tener una habilidad quirúrgica pero también hay que tener un mayor conocimiento en tecnología láser en utilizar la forma láser en la láser en forma adecuada para poder rejuvenecer y tensar cualquier tipo de flexidez de piel en otro capítulo voy a hablar de cómo reposición a la frente que también describió una técnica que lo hago sin dejar cicatrices y en otra voy a hablar de cirugía del párpado inferior los tres procedimientos frente párpado superior y párpado inferior son cirugías cero invasivas son cirugías del siglo 22 y párpado inferior son las que le hacían dentro de cada parte de esta moneda en el párpado inferior son